¡Ay! Sí, 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 no, 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 negra Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando oyen el fin arte en mis notas Y en el baile todo se alborota, con mi ritmo al aire y cumbiambero Si les toca un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los complazco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia, tocando vallenato y paseo sabanero Con el culetero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Con el culetero Y siempre voy pa'lante como un misionero Me voy con la cárcada Todo el tiempo ¡Cumbia! Muévete, muévete Si, 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 no, 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 no